Tras la jornada violenta que se vivió en Chilpancingo durante este fin de semana, una que escaló el lunes ya a niveles en los que pudimos ver cómo civiles secuestraron un vehículo blindado de estos tipos rino, pudimos ver que retuvieron durante más de un día a policías y a personal de gobierno y extorsionaron para liberarlos a cambio de supuestos acuerdos. Después de todo esto, no llega la calma posterior a la liberación de estas personas, de la autopista del sol, tampoco el retiro de los manifestantes, y es que aquí queda claramente lo revelado en esta fotografía, una que trasciende intereses de actividades delictivas nada más, una que muestra la colusión de estos grupos con organizaciones políticas que en conjunto tejieron, construyeron el escenario casi perfecto para que el lunes pasado la sangre corriera en Chilpancingo y con ello se ha registrado uno más de los demasiados eventos en los que las fuerzas de la policía, en la fuerza pública, han arremetido con brutalidad a civiles y algo que no ha pasado en este gobierno, pero que a quienes a través de esa carencia de las ideas democráticas les gustaría que sucediera. No fue así, pero lo que sí es, y también un polvorín, es la base social que la delincuencia tiene y moviliza. Resultado del olvido durante demasiado tiempo del Estado, de la usurpación de las funciones de las autoridades por parte de la delincuencia, de la movilización social a partir de la orden de un crimen que da de comercio. Por lo pronto el gobierno actual ya mostró el lunes que se ha cambiado, que hay un cambio, que no quede este en la contención, que vaya hasta las causas que provocan estos síntomas y mientras que resuelva el problema que la endogamia causó, al menos en el municipio de Chilpancingo.